San José San José, el patriarca que acuno al niño Jesús Lo veo crecer, era ejemplo de justicia y de bondad Todo era paz Pero aquí, la esperanza de un pueblo que sufre tanto No morirá Todos juntos lucharemos por la vida Viva la paz Quiero ser El amigo que recorre tu camino Que no importa la sorpresa del destino Día y noche siempre estaremos aquí Quiero ser Ese sol con el que brillará la luna Ser el viento con el que borra la bruma Y vivir mis sueños siempre junto a ti Y ser feliz San José, el patriarca que acuno al niño Jesús Lo vio crecer Era ejemplo de justicia y de bondad Todo era paz Pero aquí, la esperanza de un pueblo que sufre tanto No morirá Todos juntos lucharemos por la vida Quiero ser Viva la paz Quiero ser El amigo que recorre tu camino Que no importa la sorpresa del destino Día y noche siempre estaremos aquí Quiero ser Ese sol con el que brillará la luna Ser el viento con el que borra la bruma Y vivir mis sueños siempre junto a ti Y ser feliz